De los fusiles empuñados aquella mañana del 26 de julio y la sangre derramada por aquellos 160 hombres que la abandonaron todo por el bien de la sociedad, nació la revolución. Y es que con sus acciones los jóvenes de la mañana de la Santa Ana homenajeaban a uno de los más grandes cubanos, el apóstol José Martí en el centenario de su natalicio. Por eso decidieron cambiar la huella dejada por sus opresores por el camino hacia la libertad. Era necesario crear las condiciones de vida decorosas para el pueblo, llenar las montañas de carreteras, erradicar la ignorancia y preparar a un país en dos caminos como lo definió Fidel, el creativo y el defensivo. 68 años después de aquella gesta continuamos en pie de lucha para defender lo que hemos conseguido. Aún estamos en la mira del gobierno de Estados Unidos, quien no ceja en su propósito de hacer claudicar a Cuba, pero que modifica sus tácticas y recrudece el bloqueo, el golpe blando y las medidas de máxima presión contra la isla. Un contexto que a muchos confunde y otros que de manera cínica e inescrupulosa le hacen el juego al gigante del norte. Pero no ocurre así con los revolucionarios, con los cubanos que aman a su patria, que luchan por su porvenir y que día a día se preguntan, ¿cuál es mi moncada hoy? Cuba se levanta y con ello los cubanos que asaltan cada día la historia, los centros laborales y productivos, las comunidades, cumpliendo con su tiempo para vivir y hacer. La fuerza e ímpetu del moncada está en la tarea de ordenamiento, la que se acometió para impulsar a la nación, para ordenar a la economía, para hacerla más transparente, para superar la mentalidad importadora y propiciar la exportadora, para buscar la eficiencia, para distribuir de acuerdo con el principio socialista, o sea, el que más aporte y trabaje, el que más eficientemente lo haga, ese gana más. Aún persisten en su diseño cuestiones que se han ido rectificando, pero ha sido imprescindible para encauzar el desarrollo del país. Somos como la generación del centenario en el enfrentamiento de la pandemia desde sus primeros momentos, estableciendo sinergia entre la comunidad científica, el personal de salud, las universidades y proponiendo estrategias y protocolos de trabajo desarrollados por la dirección del gobierno. Ahí están los cinco candidatos vacunales, dos de ellos, Soberana y Abdala, con alto porciento de eficacia y considerado esta última como el primer inmunógeno cubano y latinoamericano contra la COVID-19. Recordamos a Fidel Castro cuando nos recalcó que el imperio no perdonaría que a solo 90 millas creáramos una revolución, faro y guía para muchas naciones. Por eso hoy la incitación desde el norte a las manifestaciones, los ataques de odio y actos vandálicos a una sociedad pacífica que junto a su gobierno y su partido han decidido fraguar su propio camino socialista. Este es nuestro Moncada, el del amor por la obra común, la solidaridad, la unidad y la certeza de que juntos podremos. También es el Moncada de la denuncia de lo mal hecho, de la defensa de la patria y de la reafirmación revolucionaria.